En este contexto, la Secretaría de Salud tiene como objetivo que el 95% de la población que padecen de VIH conozcan su diagnóstico. En el estado hay aproximadamente 10.000 personas con este padecimiento. En el marco del Día Mundial de la Lucha contra el SIDA, conmemorado cada 1 de diciembre, según cifras oficiales, hay aproximadamente 10.500 personas que viven con esta enfermedad y que reciben tratamiento. Debido a esto, el propósito de la Secretaría de Salud Jalisco es que el 95% de las personas contagiadas sepan que lo padecen. Porque es la única manera que podremos lograr llegar a un 95% de cobertura y a un 95% de la eliminación de la carga viral. Es importante el avance que se tiene en ese sentido porque al estar libres de carga viral no transmiten la enfermedad. En lo que va de 2023, hay un registro de 993 nuevos casos de VIH y los municipios en donde hay más incidencia son Puerto Vallarta con 43.8 por cada 100.000 habitantes, Guadalajara con 17.19 por cada 100.000 habitantes, Zapopan con 15.44 por cada 100.000 habitantes, Tepatitlán de Morelos con 11.6 por cada 100.000 habitantes, San Pedro Tlaquepaque con 10.46 por cada 100.000 habitantes. Este año, las pruebas realizadas superaron las 41.000 y según las estadísticas, Jalisco ocupa el cuarto lugar nacional de personas contagiadas. En el último reporte de la ONU-CIDA, se identificó que México tiene solo identificadas a 230.000. Tomando la estimación más alta, Jalisco ocuparía el cuarto lugar de pacientes viviendo ya diagnosticados con VIH, más los estimados, que seríamos el cuarto lugar con el 6.1% de pacientes. En el estado no hay desabasto de medicamentos para pacientes con VIH y en la actualidad, la calidad de vida de quienes la padecen es muy buena. La expectativa de vida es de 70 años de una persona que vive con VIH y recibe un diagnóstico oportuno. La expectativa de vida del mexicano es de 76 años. Entonces, evidentemente se ha mejorado esta parte. La meta de la Secretaría de Salud Jalisco es que para 2030 no haya casos. Para Imagen, Carlos Carrizales.